¡Suscríbete al canal! Fui con la banda de mi secundaria y pues nos llegaron con la noticia de que íbamos a viajar. Era el viaje de casi un mes al extranjero y conocer cuatro países. Mis papás se emocionaron mucho y pues me dijeron que ese iba a ser mi regalo de 15 años. Y pues yo me fui sola sin mis papás, era la primera vez que yo viajaba sola. Bueno, en los vuelos no me sentía yo tan triste porque pues iban como muchos amigos, iban 200 personas más. Entonces pues ahí no sentía yo como que tanto la soledad, pero ya después ya estando en las ciudades, llegando a los países, pues ya era como que me llegaba el sentimiento como ver muchas cosas bonitas y pensar que por qué mis papás no estaban ahí conmigo, ¿no? Entonces pues sí sentía feo en los recorridos, cuando estaba bailando también sentía feo porque pues mis papás no me estaban viendo. Y yo quería que ellos vieran lo que yo veía, ¿no? También disfrutar lo que yo estaba disfrutando. Recuerdo que cuando íbamos caminando por las calles del Londres yo me puse a llorar y pues un maestro me dijo que no llorara porque esos recuerdos pues nunca los iba a olvidar, ¿no? Y que si seguía llorando pues no iba a disfrutar tanto el viaje como debería. Y también recuerdo que en Disney, bueno, pues fue la primera vez que yo salí al extranjero. Entonces pues yo conocí muchas cosas que no había visto aquí en México. Entonces pues sí sentía yo muy feo en el desfile de Disney. Pues yo dije, ay, ¿por qué mi romana no está aquí, no? O sea, y pues ahí era cuando me llegaba el sentimiento pues muy feo. Y bueno, pues ahora yo me arrepiento de no haber disfrutado tanto el viaje porque pues ya no puedo regresar. Y es como de, ay, ¿por qué no puedo regresar y disfrutar todo lo que no disfruté? Pero pues sí disfruté mucho, ¿no? A pesar de que pues sí sentía feo de no estar con mis papás. Pues sí lo disfruté. Y aprendí muchas cosas porque pues yo estaba acostumbrada a que mi mamá me hacía como la mayoría de las cosas. Y pues ahí aprendí mucha disciplina. Aprendí a levantarme temprano, a desayunar a tiempo, a peinarme, a maquillarme. Y pues esas cosas me dejaron muy buenas experiencias ahora. Y pues si tú tienes la oportunidad de viajar al extranjero o fuera del país, pues disfrútalo mucho porque pues son oportunidades que casi no llegan. Y pues son recuerdos que se quedan para siempre. Y pues tu familia la vas a volver a ver pues al llegar a tu casa, ¿no? Ellos siempre van a estar ahí para ti. Y pues ahora es más fácil porque pues la comunicación ya está como que un poco más abierta. Entonces pues ya es más fácil que te comuniques con ellos desde pues muy lejos. Y no olvides compartir el video con todos tus amigos, suscribirte a todas nuestras redes sociales. Y pues si tienes un amigo que va a viajar o que ya le pasó esto, no olvides etiquetarlo o compartir este video. Ya dije compartir dos veces. Ok, yo soy Brenda y nos vemos en el próximo video. Adiós.